A mi me toca presentar este libro, el de modelos elementales de la oposición campo-ciudad y bueno voy a aprovechar que ayer el tocayo Jorge Gasca lo detalló, lo conoce a fondo para hacer algunos comentarios que me parece que con una mirada desde afuera podrían por lo menos fomentar la discusión y el debate. El libro con una muy exacta introducción son algunas notas de clase, he hecho un texto realizado después por Bolívar sobre el tema de la ciudad y como yo voy a enumerar un poco los temas y a irlos comentando teniendo en cuenta que ya se detallaron ayer, sería como un complemento. Él dice que la ciudad y la diferencia campo-ciudad proviene del tema de la reproducción, de la reproducción social, que fue la primera cosa que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, pero antes él dice que en las civilizaciones a partir de Brodel la posible diferencia entre la ciudad y campo proviene de las distintas maneras en que las distintas civilizaciones cuando éstas se dan, se reproducen a partir de la alimentación y en particular habla pues de la cultura y posibilización del maíz, la del arroz y la del trigo. Y sin llegar a decir que es determinante si le da un peso muy, muy, muy importante a las distintas opciones civilizatorias que implica la posibilidad de la construcción de la ciudad o la aparición de la ciudad. Después establece una división que a mí me llamó mucho la atención y sería un poco el fundamento de lo que más tarde voy a decir, entre que hay una división en el tiempo y mientras que el tiempo del campo es el de la producción, el tiempo de la ciudad sería el del tiempo libre, el de la política, incluso el de la fiesta. Y es ahí donde tengo mi primera diferencia. Yo he entrado al tema de la ciudad en algunos trabajos de antropología urbana que he dirigido en el milenio de investigación que es sobre la antropología y la globalización, pero que lo hemos cruzado con el tema de la ciudad. Esta idea de Marx de que la división campo-ciudad es una parte de la división del trabajo social, más que el lugar de la reproducción, a partir de la idea de que la primera división del trabajo social desde las sociedades nómadas, las de banda, etc., es de género y edad, que la primera es, ya cuando se da la agricultura sedentaria, la división entre trabajo manual y trabajo intelectual, y la siguiente es la división campo-ciudad, en donde hay una diferenciación clara como parte de la división del trabajo, y ahí chocaría un poco con esta idea de Bolívar, de que campo es el lugar de trabajo, grosso modo, ciudad es el campo del otro, ¿no?, del otro que no es trabajo. Si nosotros vemos cómo se fue diferenciando ya en las fases civilizatorias en campo-ciudad, pues la ciudad también tiene una función productiva, clases sociales completas son urbanas, por ejemplo, los artesanos, ya cuando se logra diferenciar de los campesinos y logran especializarse en cerámica, en hechura de armas, en vestido, en habitación, etc., etc., habitan en la ciudad, entonces, me llamó mucho la atención que se le dé la importancia a lo reproductivo en versus, ¿no?, a otra versión, en la que la diferencia ciudad-de-campo puede ser considerada como una división o una diferencia de división del trabajo social, ¿no? Yo, mucho de la literatura, incluso del marxismo que trata el urbanismo, Castells en su primer momento y otros más, pues le han puesto énfasis y han profundizado en la división campo-ciudad a partir de esto. Me llamó la atención este aspecto y yo sigo pensando que, si bien aporta algunas sugerentes apuntalamientos, lo que dice Olívar, pues me sigue gustando más, me parece que abre muchas perspectivas y se ha utilizado para hacer análisis de la ciudad, a partir del concepto de división social del trabajo, ¿no? Entonces, decía yo que habla de las elecciones civilizatorias y después plantea como tipos ideales, otra cosa que me llamó la atención, este texto se me hace, a pesar de que se refiere a Marx y Brodel, poco marxista, que con lo que oí en las mesas de ayer, en las intervenciones de ayer, me llamó mucho la atención que las tres oposiciones que plantea entre aldea y campiña, campamento y desierto, y la de plantación y ciudad, pues propiamente dicho, no. Los plantea como tipos ideales y en dos ocasiones en el texto lo menciona, primero sin decir que se refiere a Weber y en la segunda sí, ya se está hablando de la ciudad capitalista. Igual, pues al considerarlo como tipo ideal, él considera que empíricamente no se pueden observar, sino que en la realidad están combinadas, que pueden estar combinadas, y ya lo dice sobre todo cuando hablo de la pos-ciudad, que pueden estar presentes en una combinación en esta megalópolis, la aldea con la campiña, con el desierto, etcétera, etcétera, ¿no? Me llamó también la atención, en tanto que en otras orientaciones de tipo marxista con relación a la ciudad, pues no se recurre al recurso metodológico beberiano, ¿no?, de los tipos ideales. Un poco lo entendí, incluso por las intervenciones de ayer sobre la formación intelectual de Tropeo Bolívar, por la influencia de sus estudios y de su formación, interesante, ¿no?, por otro lado. No explicaré, pues, el asunto de las tres, creo que ayer se detalló bastante de las tres oposiciones. Otro, el siguiente apartado es el de la ciudad burguesa, en donde, pues, describe del momento del siglo XV-XVI, el medioejo, la formación de la sociedad burguesa, con un conjunto de características, sobre todo con la formación de un mercado, de una insistente o profunda subordinación del campo a la ciudad, para más tarde pasar a una cosa que me pareció muy interesante cuando hablo de tres tipos de ciudades. La ciudad burguesa, que la destaca como muy importante, con muchos rasgos positivos, y sumándose a esta idea de Marx, de que el modo de producción despótico, tributario o asiático es inmóvil, o genera una sociedad inmovilista. Incluso llega a decir desde, me llama mucho la atención, cuando habla de las sociedades de Medio Oriente, cito, pero al mismo tiempo en la ciudad de Levante, por ejemplo, es brillante y majestuosa, es también una entidad urbana frágil y deleznable, que no se sustenta preponderantemente en ninguna relación orgánica, como la relación productiva-consultiva que hay entre la ciudad y la campiña occidentales. La visión albea-campiña es la propia de la sociedad occidental, la de desierto y campamento sería propia de Medio Oriente, altamente interesante. Y habla de otra de la ciudad burocrática más ligada y pensando en China, al modo despótico tributario en China e India-Egipto. Aquí noté otra situación, cómo evade, cómo también en la teoría marxista de la ciudad, las ciudades se refieren al modo de producción en la que están. Incluso me llamó la atención que no estuviera en su reflexión la idea de Brodel, cuando habla de ciudad antigua, ciudad medieval, ciudad moderna, que se hubiera apoyado en los tipos ideales para describir estas ciudades y además en tanto que es muy crítico con la ciudad burocrática, con la ciudad oriental, muy positivo con la europea, muestra una posición eurocéntrica. Si no hay una manera balanceada desde el punto de vista de analizar las ciudades o los tipos de ciudades y relacionándolas, y sin relacionarlas con un modo de producción específico, desde los tipos ideales, que después quiere dar ejemplos, da algunos nombres de ciertas ciudades, ciudades-estado, pero después no queda muy claro esto. Un ejemplo casi al azar sobre el tema del occidentalismo, en el caso de la ciudad burguesa, por ejemplo, su esencia consiste en que se afirma a sí misma como plasmación objetiva de la comunidad. Solo la ciudad-estado, como las primeras ciudades italianas, tienen esa característica. Así, por ejemplo, Venecia como ciudad llega a confundirse de tal manera con la sociedad veneciana, con toda la historia del pueblo veneciano, que su nombre se hace referencia a una economía mundo. Y él dice que todas las otras formas de ciudad no lo logran. Aquí me llamó mucho la atención, desde el punto de vista de lo decolonial, como, por ejemplo, Enrique Ducel ha destacado esta división que se dio entre los intelectuales occidentales con relación a China. Los pro-chinos y los anti-chinos, digamos, entre los pro-chinos, por ejemplo, Voltaire, entre los anti-chinos Marx, que decía, y que creo que es, y el propio Ducel lo ha demostrado, y también este texto de André Gunder Frank sobre Ori Oriente, y algunas reflexiones de Walter Mignolo, sobre que hasta el siglo XVIII, un poco antes de la Revolución Industrial, la sociedad china estaba más avanzada, incluso en una vía capitalista, que la occidental, lo que en la literatura se llama la gran divergencia. Y el gran problema, que incluso esta idea de que el desarrollo capitalista, que viene desde Adam Smith, de que el capitalismo tiene dos vías, una vía conservadora y una vía revolucionaria, en la cual Occidente transitó la vía conservadora, digamos, o la vía no revolucionaria, que pasó del comercio exterior, o del comercio de larga distancia, y que hasta con la acumulación de capital, incluso por la conquista americana, se da una revolución industrial hasta fines del 18-19, mientras que en China, hay estudios desde Needham y otros, se estaba dando un proceso de revolución en el proceso industrial, en el proceso de producción en el campo, y que ese camino en algún momento quedó truncado, algunos dicen que por el inmenso poder de la burocracia imperial china, que al ver el peligro de poder ser desplazada, frenó el proceso, incluso la exploración a nivel global, y que la fortaleza del municipio, la debilidad relativa del Estado en Europa, y sobre todo, dicen los decolonialistas, el descubrimiento de América, permitieron que de una situación, digamos, menos privilegiada, se hubiera dado la gran divergencia y pudiera haber sido posible el capitalismo en Europa. Entonces, cuando se repite el tema de la ciudad burocrática sagrada, llega un momento en que viene esta descalificación. Ya hablando, teniendo en cuenta la sociedad china y su inmovilismo, la sociedad burocrática está todo ello organizada en torno a esta ciudad cerrada, prohibida, absolutamente alejada del resto de la comunidad, en donde reside como pájaro exótico, entre comillas, el semidiós rodeado de la burocracia, que interpreta su voluntad y administra sus órdenes. Este tipo de ciudad es completamente diferente de la ciudad burguesa y su vitalidad siempre cambiante, en la que la producción y el consumo se potencian debido a la presencia del momento político y circulatorio y el curso del dinero es el eje en torno al cual la mercancía cumple las más inesperadas metamorfosis. La ciudad burocrática sagrada es una ciudad fría construida para que sobrevivan de manera organizada los trabajadores y para que en el centro de ella se cultiven estos jardines exquisitos resguardados del mundo, en los que se cuida como plasmación objetiva de la comunidad al representante actual de la dinastía de los semidióses. Más adelante comienzo a hablar de la economía mundo, ahí se refiere a Brodel y habla de las tres características de las economías mundo, que es un excelente resumen del libro al que se está refiriendo de Brodel. Y habla de tres niveles, los límites geográficos, que una economía tiene límites geográficos y vacíos y en donde no coincide o queda separada de otra economía mundo y que le permite cierta independencia. La existencia como capital de un centro que es urbano, esto es importante en una economía mundo como por ejemplo la mediterránea, que la estudió a fondo, incluso habla del desplazamiento de este centro, incluso ya cuando es una economía mundo capitalista, desde inicialmente, porque para, siguiendo a Brodel, el capitalismo comienza a iniciarse en Europa desde el siglo XI, dejando fuera China, sino como lugar original. Pero bueno, el centro urbano cambia, grosso modo Venecia, no en orden cronológico, Ámsterdam, Londres, y bueno, como el centro de la economía mundial ya planetaria ahora, Estados Unidos y en particular Nueva York. También, otra de las, la tercera característica es la jerarquización, centro periferia y un círculo satélite, dice él. Entonces, hay un centro en una economía mundo, que es una ciudad, hay una región periférica y hay ciudades satélites. Creo que es una idea muy sugerente para hacer análisis de la ciudad y que de alguna manera se ha usado. Quizás lo más interesante es la cuestión de las ciudades satélites. Eso me hace recordar la idea de la definición de región a partir de una ciudad, ¿no? La ciudad y su ginta, la que incluso puede implicar otros centros urbanos. Me ha llamado la atención en las exposiciones anteriores y me sorprendió que hubiera una referencia, aunque no la utiliza, de la idea de Brodel de los ciclos seculares, que ya en la teoría de los sistemas mundo y ya también en las aportaciones de algunos participantes en el enfoque modernidad, colonialidad, de los ciclos de Contratief, ¿no? Ya de las fases A, fases B, de la idea del modo de regulación del funcionamiento del capitalismo y que no se ha mencionado, me llama la atención en esa concepción del desarrollo capitalista incluso contemporáneo, que la concepción de los ciclos, ¿no? De que un poco la división, como la plantea también de Otonio-Dosantos, no sea usada. Creo que le da cierta... Creo que ha permitido precisiones en la reflexión sobre cómo se está dando el proceso capitalista y las maneras en que se regula el capitalismo para, sobre todo, garantizar la acumulación, ¿no? Bueno, hay una polémica con relación al siglo XI como momento de inicio del capitalismo, en tanto que, pues, en el propio Marx creo que se piensa más en el XVI, en la teoría de los sistemas mundos, incluso a partir del concepto de colonialidad del poder también, ¿no? Hace una exposición con la cual es aguda y con la que estoy muy de acuerdo de la ciudad capitalista contemporánea, habla de las metrópolis, ¿no? De, además de los tres tipos ideales de ciudades combinadas que pueden existir, la descripción de la ciudad metropolitana, que, primero, me llamó la atención su afirmación de que para él quizás Nueva York es la última gran ciudad, porque, y en eso estamos de acuerdo con lo que se está reflexionando actualmente sobre el desarrollo urbano por especialistas, de que estamos en la etapa de la no ciudad, ¿no? Que puede decirse que hay una progresión de las ciudades tradicionales, ya sean a partir de un modo despótico tributario o de ciudades feudales, a una ciudad moderna que destruye la muralla, en el caso europeo, a una ciudad en donde del centro huye la élite para refugiarse o disfrutar de la periferia donde está indiferenciado el campo ciudad o es un campo urbanizado o una urbe ruralizada a la no ciudad, ¿no? A lo que algunos llaman exópolis, ¿no? Y ya Soja, por ejemplo, ha hablado de la ciudad-región y a la que ha estudiado es la ciudad-región de California, ¿no? La que va desde Los Ángeles hasta San Francisco, en donde a ratos hay brotes rurales, no sabes bien cuándo saliste de una ciudad, cuándo entraste a otra, etcétera, etcétera, y con estos patrones de consumo tan exacerbados, ¿no?, de la hipermodernidad, como dirían algunos. El mismo, para describir la metrópoli, la dividen en tres estructuras o subestructuras. Uno sería la CIDI, el lugar, el centro, por ejemplo, financiero, yo creo que se está inspirando en Londres, donde en la noche se dan las mayores atracciones, espectáculos, fiestas, cafés, restaurantes, los barrios altos, ¿no?, donde vive la élite protegida, ahora incluso rodeada de murallas y con cámaras de video que vigilan por su seguridad, el barrio bajo, ¿no?, y las periferias urbanas, como parte de esta estructura urbana, ¿no? Y me cierre con el tema de la renta de la tierra y su evolución, ¿no? Vi muy diferenciada al principio, quizás antes del desarrollo del capitalismo básico, el tema del excedente económico que se produce en el campo, más tarde con la sociedad burguesa un cierto equilibrio, aunque ya comienza la subordinación del campo a la ciudad, y en el ámbito de la metrópoli, prácticamente la inexistencia de lo rural, ¿no? Que también a mí me suena que si bien es válido para el centro, pues no es válido para la periferia o la semiperiferia, otra vez, este problema del que habla Walter Miñolo de la geopolítica del conocimiento, en el que la teorización sobre una situación de los países centrales se generaliza como universal. Hemos visto que todavía hay mucho campesino, ¿no?, gentes en Corea, en Tailandia, en toda América Latina, en el caso brasileño, ¿no?, con el movimiento de los sin tierra, nos remite a que la sociedad campesina está muy viva, ¿no?, y que en ese sentido lo rural está muy vivo, incluso ahora la resistencia contra las influencias de la privatización generalizada de todo, incluida la naturaleza, la defensa de los ríos, la defensa contra el fracking, las defensas por un modus alternativos de producción, por el incluso romántico retorno al campo, nos hace ver que lo rural, si bien puede estar muy avanzado en Europa o en Japón, donde solo el 5% de la población vive en el campo, pero si nos trasladamos a Bolivia, Brasil, México, pues la situación es otra, ¿no? Creo, como dicen también los decolonialistas, que es importante leer, releer a nuestros pensadores latinoamericanos, decolonizar ese conocimiento y a partir de la conciencia de la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, ir desarrollando teoría propia, en donde yo creo que Bolívar Echeverría es un autor obligado de leer y de repensar, ¿no? Entonces, a partir de este tema de la ciudad y algunos aspectos críticos, espero que abramos el debate. Gracias.